Hola, soy el perrito valenciista, bienvenidos a un nuevo vídeo yo os traigo una apertura épica que va a ser el penúltimo vídeo de esta serie de unboxings de sobres de Star Wars Force Attach que edita Tops ¿vale? va a ser de 12 sobres y luego va a haber un último vídeo también de otros 12 sobres y acabaremos ya esta serie, ¿vale? porque ya no le quiero dar más vueltas, ¿no? no lo quiero hacer tan larga, ¿no? esta serie, digamos digámoslo de alguna manera, entonces bueno, pues dicho esto pues nada, vamos a proceder a abrir el último vídeo ya de esta serie será un álbum, ¿vale? un álbum, o sea el último vídeo será del álbum, para que veáis como como queda, ¿no? el álbum, porque como ya veis, pues estoy abriendo bastantes sobres y creo que voy a completarlo ¿no? vale, ahí está el código este que no se ve para nada vale vamos a ver tenemos al dron Threadwell que este sale más veces que yo que sé droide astromecánico imperial y Han Solo vamos a ver que de segundo sobre a ver que nos sale vamos allá tenemos a Rey Don Calamari el código este el punto y a Darth Vader ahí está vamos a por el tercero se cae por ahí se cae por ahí el punto tenemos a Kilo Ren tenemos al interceptor Thier y aquí tenemos a el superdestructor estelar vamos a por el cuarto sobre vale punto vamos al general Dux a la teniente o al teniente Sekil mejor dicho tenemos a la moto Speeder imperial vale vamos a por el quinto vamos a apartar un poco esto vale soldado de salto punto caza estelar Jedi y ya está bueno si este nos ha salido antes teniente Sekil otra vez repetido y ya está vale vamos allá sexto sobre si van bien mis cuentas vale pues tenemos al general Jan Dodonna en este sobre solo venían dos cartas no sé por qué bueno da igual aquí tenemos al soldado de las nieves imperial y al general Jan Dodonna vale en este sobre solo venían dos cartas no sé por qué vale vamos a Han solo tenemos al comando rebelde el punto que se cae y a Darth Maul vamos allá con otro sobre más vale tenemos al tie avanzado luego tenemos a Anakin Skywalker y al soldado de asalto imperial vale vamos allá con otro sobre vale vale el punto este tenemos vamos a hablar un poco la carta bueno el esquife del desierto tenemos otra vez a Darth bueno este no ha salido aún Darth Sidious y ah a a y a a a a a i a a a a a a Gracias. Gracias. Suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós.